¡Completado! ¡Vamoooos! Suscríbete al canaaal Que te suscribas te he dicho Que para chavales, como lo llamamos Estamos aquí chicos de nuevo en The Hoon First Edition Y estamos aquí chicos porque vamos a conseguir un nuevo emblema Esta vez hemos elegido chicos Legend of Speed Aunque arriba pone Super League Soccer ¿Y esto? No estará mal ¿no? Leyendas de velocidad, mira, mira, me lo han cambiado ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es el portal? Bueno, este pone Super League Soccer ¿A ti qué te pone? Legends of Speed Pues entonces nos metemos ahí ¡Vamos para adentro chavales! ¡Para adentro! ¡Qué bolada! Estamos aquí chicos en Legends of Speed Y para conseguir el emblema tenemos que hacernos más que 500 pasos Así que venga Vamos a hacer pasitos, vamos a hacer pasitos chavales Mira tengo 3, 90.000 ya, ya no Ah, 3.000, tenemos que hacer ahora 3.000 Bueno, vamos a andar un poquito chicos Lo haremos super rápido ¿Vale? Porque este juego ya lo hemos jugado una vez En el canal Y vamos a conseguirlo ya a los 3.000 pasos en un momento ¡Completado! ¡Vamos! Y así chavales se consigue el emblema de Legends of Speed ¡Todo fácil! ¡Todo fácil y para toda la familia chavales! Y ya nos ha contado chavales Tenemos ya 12 emblemas, eh ¡Espetacular chavales! ¡Espetacular! Llevo 3 días y ya tengo 12 Estoy muy contento con la media Durante la semana le daré más caña ¿Vale? Para poder traer muchos más vídeos al canal Y aquí tenemos chicos El tick en Legends of Speed ¡Espetacular! ¡Espetacular! Mira Elías Vamos Elías Elías tiene nada más que 3 Me cago en 10 Hay muchos juegos Está Elías perdido, eh Elías Tienes que jugar más, eh No sales del Pet Simulator 99 Y pasa lo que pasa Pues nada chavales Me despido de vosotros Hasta el próximo vídeo Si te gustan mucho estos vídeos Ya sabes Suscríbete Activa la campana Y pégale un buen like al vídeo ¡Hasta luego!